¿Nombre? Simón ¿Edad? 21 ¿Te gusta? Te lo regalo A ver Ahí está mi puerto Simón Te voy a pagar tu documento Y tu santificada discapacidad No tengo No tengo ¿Tomás medicación? No ¿Puedes dejar de mover la cabeza, por favor? Lo bueno, ¿entendés? Está yendo a ese lugar Tus amigos de teatro infantil no son tus amigos Yo los conozco a tus amigos ¿Sabés eso en la cama? No Bueno, está bien ¿Te hay cocinado? Sí Digo, lo intento, pero me sale mal ¿Sabés hacer la cama? Ella te va a hacer la pregunta Que voy a saber la respuesta, me imagino No Y a darle sopa, me sigo a control de este, me siguen a mi ensch